Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornelius de Estados y esto es Minecraft, estamos a día de mods Ya sabéis que todos los días es un mod nuevo y el mod de hoy la verdad que es muy 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 interesante Está muy chulo, ¿vale? Nos va a encantar un montón, así que empecemos Bueno, quedamos por aquí, estamos en el mapa de los mods, ¿vale? Todavía no se me ha craseado este mapa, el día que se crasee tendría que empezar otro Es más, es el segundo que creo, ¿vale? porque no veas Y bueno, os cuento un poquito de qué va todo esto Este mod, los crafteos los va a dejar en información del vídeo, ¿de acuerdo? Igual que la descarga del mod, por si queréis descargar este mod, está en la información Es muy fácil instalarlo, con tener el forje instalado Ya, nada, colocas el mod en la carpeta de mods, del punto Minecraft y listo Lo que va a hacer es que te vas a poder hacer tu propio poblado Sí, sí, chicos, tu propio poblado ¿Y eso qué es? Pues unos crafteos que hacen estos bloques Le das y, oh, ya tengo una casa estupenda de madera blanca Y digo, bueno, pues, oh, también me hago un iglú Estupendo, bueno, bueno, pues tengo un iglú Una casa de madera blanca Una cuadra Justo lo que yo necesitaba para mi caballo Estupendo Pero acá yo quiero más cosas, o sea Esto me sale a poco Y me hago aquí Una torre Bueno, ¿por qué sí? Para mirar desde alto, pues, bueno, mi ciudad va poco a poco, ¿vale? No es lo mejor, pero funciona poco a poco Ya de paso añadimos, pues, un cultivo de Edward Que siempre viene bien, ¿vale? Tenemos la cuadra Nuestra torre Un iglú para hacer el tonto Seguramente aquí nos tengamos Nuestra granja de nieve Y ya está Y está de piruli Tenemos nuestra casita ahí Estupendo ¿Y ahora qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que Si nos ponemos aquí Hacemos una cueva Estupendo, estupendo Un inicio de cueva, ¿eh? Está bien, está bien Pero claro, esto es suficiente No, yo creo que Detrás de la casa Podría haber Una granja Donde pudiéramos poner aquí Agua tranquilamente ¿No? Y luego los cultivos Tranquilamente Eso estaría No sé Chulo, ¿verdad? Y también detrás A lo mejor Tener el portal de Lend ¿No? Tenemos los cuatro portales Y listo Ahí lo tenemos Nuestro portal de Lend Estupendo Magnífico Y claro Digamos que estamos jugando Con alguien más Y se porta mal Y nos está cumpliendo Las reglas De nuestro servidor Oye, pues Podemos hacer una cárcel, ¿no? Como por ejemplo esta Qué chula Magnífica Pero claro Esto es todo No, no, no O sea, en nuestra ciudad Necesitamos añadir Algún edificio más Algo más No sé Como esto O sea, está muy bien Está muy chulo Pero a lo mejor Para que la torre Tenga más efecto Quizás haya que tener Un ring de combate Donde nos podamos pegar Nuestro compañero ¿No? Como por ejemplo este Y ya Quien gana Yo creo que Podríamos cogerle Y decirle Oye, mira Una casita en la playa Te la ha ganado Ha ganado Tienes tu casita en la playa Que por cierto Es más grande que la otra casa Y listo La verdad es que el mod Es muy chulo Construcciones rápidas al momento Como veis Una verdadera ciudad Te haces en un momentito Y sin querer Además de materiales Por la face Que te vas a sacar También un montón Y ya está chicos Esto es todo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Y si me ha gustado Y nada chicos Me ayuda más y mejor Hasta luego